Vamos a ver Vamos a mezclar un plano inclinado Con una polea Ya esto es la risión La locura Pon una masa aquí Y cuelgas otra aquí Y ya depende de lo que va a regar la masa Va a tirar para un lado o para otro Si esta es muy grande, compara con esta Va a tirar para acá Y si esta es muy grande Compara con esta va a tirar para acá Pero eso tú no lo sabes al principio Vamos a hacerlo primero sin razamiento Ponemos un ángulo de 30 grados Y vamos a asegurarnos De que tire para acá Poniendo aquí una masa Como la llamamos esta A o B Para no liarte Vamos a poner esta de 20 kilogramos Y esta de 5 kilogramos ¿Qué hacemos con esto? Lo primero que tienes que ver es Para donde va a tirar Vamos a suponer que como esta masa es muy grande Todo el sistema se va a mover para acá Y todo lo que lleve Este sentido va a ser positivo O sea que va a ser el eje X ¿Vale? La B es muy fácil ¿Y si la masa de A fuera mayor que la de B? Tendría que... Pero es que depende Porque como está con un grado de inclinación Si el grado de inclinación es muy grande Sí, pero el grado de inclinación es muy chico No Es que depende Este solo tiene el peso de B Y este solo tiene la tensión ¿Vale? Y este tiene la tensión Este tiene la normal Y el peso que va hacia aquí Que hay que descomponerlo como siempre Hay que descomponerlo en Peso de AI Y peso de AX Fíjate que aquí lo que influye Es el peso de AX Que es lo que tira para acá El peso de AI no influye Entonces depende de lo que ve La componente X del peso de A Es para donde va a tirar Si es más que esta Pues va a tirar para acá Y si es menos va a tirar para allá Entonces dijimos Que por semejanza Este ángulo valía 30 grados Y siempre era igual La componente X Era el peso de A por El peso de A es la X Es el cateto opuesto Por el seno Y la componente Y Era por el coseno ¿Vale? Entonces ¿Qué ecuaciones me quedan? La fase La del B Es Peso de B Menos tensión Igual a Masa de B Por aceleración Debo comerse más la cabeza Este tira para acá Este tira para allá Es contrario Ahora aquí si hay que hacer En el A Hay que hacer Eje X y Eje Y En el eje Y La normal De A Menos la componente Y del peso Tiene que ser igual a 0 Porque no se mueve Para arriba ni para abajo Se mueve en esta dirección En la dirección del eje X Y en el eje X Estamos suponiendo Que se mueve hacia allá La tensión sería positiva Y el peso de AX Negativo Y eso tiene que ser igual A la masa de A Por la aceleración Fíjate que en este tipo de ejercicio Esta ecuación no vale para nada Porque como en el rozamiento Tiene que calcular N sub A Entonces El peso de B Sería La masa de B Que es 20 Por G Que es 9,8 Menos la tensión Es la masa de B Que es 20 Por la aceleración Y aquí la tensión Menos La componente X Del peso Que sería La masa de A Que es 5 Por G Por Hemos dicho que la X Es el seno Por el seno de 30 Tiene que ser igual A la masa de A Que es 5 Por la aceleración Y queda 20 Por 9,8 196 Menos T Igual a 20 Y T Menos 24,5 Igual a 5 ¿Vale? ¿Qué es parecido a lo anterior? Muy parecido Al final siempre te queda un sistema Con T Y con A Te lo voy a hacer aquí T Menos 24,5 Igual A 5A Y 196 Menos T Igual a 20 Me queda Me queda de la primera Que T Es igual A 5A Más 24,5 Y de la segunda Que es 196 Menos 5A Menos 24,5 Es igual a 20A Menos 5A Paso sumando Me queda 25A Y aquí me queda 196 Menos 24,5 171,5 La aceleración sería 171,5 Partido 25 Es 6,86 Es positiva Como habíamos supuesto Porque lo hemos preparado Hemos puesto una masa aquí grande Para que Seguro que tire para acá Y la tensión Que se empezó a olvidar a calcular Que hay que calcularla también Sería 5 Por la aceleración 58,8 N Vale Es fácil Ahora vamos a hacerlo al contrario Vamos a poner una masa aquí grande Y aquí una chica Y vamos a poner Que tira para allá Supuestamente Tira para allá Y aquí una chica grande Y aquí una chica grande Y aquí una chica grande